¡Arelis, alistar maletas! Si usted decide irse conmigo, sabe que no le va a faltar nada. Porque este martes y miércoles nos vamos de paseo. Pero que tan bueno, ¿no? Me entrega la visa hoy, ¿cierto? Y yo ya me puedo ir para los Estados Unidos cuando se me pegue la gana, ¿no? El Icenao, regresa el lunes primero de abril después del desafío. Últimos capítulos, tú nos ves. ¡Caracol TV! Hola mi gente, espero se encuentren muy bien. Saludos y bendiciones para todos. En este video les traigo un nuevo avance para el próximo capítulo de su telenovela Areli Senao, segunda temporada. En el próximo capítulo veremos que Areli Senao en su segunda temporada ya se encuentra en sus últimos capítulos. Es así que la próxima semana el canal RCN no transmitirá la telenovela. Es así que Areli Senao en su segunda temporada regresará el 1 de abril. Donde veremos la última semana y su gran final. Bueno mi gente, esto ha sido todo del video. Espero les haya gustado, si les gustó dejen su like, compartan. No olviden de suscribirse a mi canal y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. SABEM outra parte. FACE. 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 FINZ. FACE.